Un poco se complicaba también, estaba pronosticado lluvia, parecía Pero dijeron, bueno, está Babilonia, se va, cualquier pronóstico malo, aparece el sol, ¿eh? El pronóstico le derran a veces, así que puede ser Otros malos decían otra cosa, que como vino siempre Maru y era la primera vez que venía yo, iba a llover, qué feo eso Es un problema que tenemos Pero mirá, mirá, ¿viste? Muy bien Está perfecto Bueno, hablando un poquito de la banda, ¿sí? ¿Son realmente una banda? ¿Cuántos son? ¿Una banda? Siempre estuvieron todos, algunos se fueron sumando, ¿cómo es la mano? Somos ocho en escenario, este, en total Pero siempre estuvieron todos, algunos fueron un poco los que formaron la cosa y se fueron sumando después Nos formamos, somos seis, en la banda, digamos, Fija Y después se sumó acá Poison, Emi, alias Poison, y Pablito en la armónica, este, y así quedó conformada ¿Siempre? ¿Siguitos los piojos? Siempre tributos los piojos, Babilonia, sí, sí Por algo en particular, porque el grupo que inició la cosa, fanático de los piojos Esto arrancó, fue mediados 2009, este, o antes, no puedo hablar después No, creo que sí, mediados 2009, eh, sí, somos un seguidor de los piojos, éramos muy seguidores Aparte me decían, tu pareció en la voz, que tenía que sacarle el jugo Entonces, ahí arrancamos, arrancó la idea ¿Y los seguían a los piojos en su momento de chicos? Sí, 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 muchísimos ¿Saben los piojos? O por lo menos, no sé, algún integrante, se han cruzado No nos cruzamos, pero conocen de nosotros Sí, les llegó el material, por lo menos a Ciro Sabemos que les llegó el material, y que les gustó mucho Está bueno eso, eh Está bueno, muy bueno Pero todo cuando uno hace algo, un homenaje, un tributo con mucho respeto Un homenaje con mucho respeto, exactamente, como vos decís Vamos a disfrutar un poco de Babilonia, ¿podés ser? Dale, los voy a nombrar solo con el nombre Dale Rapidito, Martín, Patricio, Claudio, Cristian, Emanuel, Sebastián Y los dos más que me faltan Emiliano y Pablo Ahí está, chicos, suerte, eh Ahí estamos, señores, con ustedes en Del Siglo, desde la Rambla, suena Babilonia Ahora que soy vacío Ahora que no hay canción Toda la luna cabe en mí Ahora que soy sin vidrio Y alguien que sale a andar De otro cielo alrededor Todos esos deseos De noche fría y de alcohol Hoy te los quiero regalar El agua de salida El cuerpo que reina Se nos pida Se nos pida Se nos pida Dejando que suceda Es más fácil hacer El cuerpo bien sabe flotar Distintas las miradas Y tu contestación Muestra que inútil Puede hablar La vida está vacía La vida está vacía Por la vida está vacía Que la vida está vacía Y tu contestación Y tu contestación Y tu contestación Es más fácil hacer Algo tiembla al oído, sombra de un susurro sin voz La última oportunidad Voy a cerrarme en él, y ahora sé que me quedan Hasta donde quieras, hasta donde vayas Un rato a la flor, el amor Y ahora sé que me quedan Y ahora sé que me quedan Babilonia, tributo a los piojos Y esto sigue así